Hola Yoreli, a propósito de ser hoy 25 de noviembre, queremos hacerte 25 preguntas, espero que estés hoy dispuesta a responder lo que te parece. Listo, gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a responder las 25 y día 25. Ok, listo. ¿Cómo empieza tu día? Bueno, aquí en Barranquilla comienza muy temprano porque los entrenamientos son a las 6 de la mañana, entonces de eso, tipo 5 de la mañana ya estoy despertándome, comienzo siempre un jugo verde, eso es mi desayuno, pura fruta y más verduras verdes y ya me voy así prácticamente en ayunas al entrenamiento y ya cuando vuelvo es que comienzo ya. Ok, ¿y cómo terminas tu día? Pues más temprano porque por lo mismo, por las madrugadas ya tipo 8 de la noche, 8 y media, ya la batería se me acaba. Una tarde me gusta ir al gimnasio, así que soy novelera, termino con novela de 7 de la noche, 8 de la noche y ya a la cama. Ok, ¿y qué es lo primero que te dice la gente cuando te ves por las calles en un centro comercial? Tú eres la 10 de Colombia. ¿Cómo te dice? Tú eres la 10 de Colombia, es lo primero que dicen. ¿Qué digo? Ya. Otra pregunta, ¿cuál es tu color favorito? El rojo. El rojo, ¿por qué? Por ser juniorista, ¿no? No eres juniorista. No, yo tengo muchísimo amor, pasión por donde juego ahora, el junior siempre ha sido una fiebre. De hecho, sí siempre había tenido mucho cariño, pero pasión, yo pienso que como esa garra, siento que ese color da como un empoderamiento. Ok, otra pregunta, ¿cómo habías que estuve al fútbol? ¿Por qué el fútbol? Por ahí te enteré de que tu mamá jugaba al fútbol sala, tu papá tiene una fábrica de balones, ¿algo tiene que ver con eso? Tal cual, mi hermano fue el que me incitó a jugar, mi mamá le gustaba mucho el micro y pues mi papá después montó una fábrica de balones, así que sé hacer balones desde el inicio de nadie, una bomba. Entonces, pues como toda esa formación a llegar al propio balón, ¿cómo decidiste tú llegar al fútbol? No, eso lo decidió Dios, como fue paso a paso, yo no lo planeé como tal, sino fue día a día. Otra pregunta, si, no sé, ¿qué enfrentaste tú la química creencia del fútbol es un deporte para mujeres? No, menos cuando niña, tú sabes, era mi pasión, era mi deporte, era lo que a mí me gustaba, así que podían decirme mil cosas que eran para hombre o para mujer o que no se debía, pero simplemente me gustaba, lo llevaba en el corazón y yo lo seguía haciendo. ¿Crees que haya encontrado una barrera en el fútbol por ser mujer? No, yo antes lo que pienso es que he sentido que hemos encontrado una oportunidad de poder demostrarle a la gente y al mundo que somos capaces y podemos empoderarnos muchísimo más de las cosas. ¿Tienes algún sueño por cumplir? Sí, claro, me gustaría llegar a la final de un mundial. ¿La final de un mundial? Sí. Qué súper. Otra pregunta, ¿tu mejor gol? ¡Uh! Muchos, te lo conté, 49 goles. He tenido muy buenos goles, pero no sé, no sé. Ah, bueno, últimamente el de la Copa Libertadores 2018, el que nos dio el título. ¿Cuál sería la mejor jugada para acabar con el fútbol polémico? No sé, está difícil, pero a la vez es fácil, ¿sabes? Es simplemente abrir un poco más las mentes. Yo creo que lograr entender que todo el mundo puede ejercer lo que le gusta, no imponerle a la otra persona qué debe hacer. Ok. ¿Hace falta un Me Too más grande en el fútbol femenino colombiano? Bueno, yo creo que eso es una pregunta en la cual no me quiero meter en polémicas, así que, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los machismos cotidianos más frecuentes que vives? No, ya poco a poco ha cambiado, ya no está tanto ese tema. Lo que aún sigue exigiendo es el tema de la inversión, de la infraestructura, del apoyo más económico. El social ha cambiado bastante, la gente se ha empoderado más del fútbol femenino, ha empezado a gustarle, nos ha brindado la oportunidad de vernos, porque antes ni siquiera nos veían y ya se estaba criticando. Al vernos, les ha gustado y el fútbol femenino ha empezado a encajar muchísimo más. Ok. ¿Cuál es lo mejor para vivir fuera del club? No, yo pienso que es que yo vivo feliz, yo vivo tranquila, vivo en paz, cuando estoy feliz, cuando logro ser yo, no me importa lo que piensen los demás. ¿Cómo lograr una mayor visibilidad del fútbol femenino? Pues yo creo que eso hay que poner parte de todos, nosotras hemos intentado entablar una mejor liga, mostrar un mejor espectáculo, pero también necesitan mucho ustedes de los medios de comunicación para que la gente nos pueda ver muchísimo más y nos pueda escuchar, nos pueda leer. ¿A qué le tienen miedo? A las cucarachas. A las cucarachas, sí. Otra pregunta, ¿qué es lo que más te gusta DJ, tu novio? Me hace reír todo el tiempo. ¿Muy chistosa? Sí, me hace reír todo el tiempo. ¿Cómo se conocieron? En el Huila. Ok. ¿A qué futbolista, mujer, admiras? Carly Lloyd, la 10 de Estados Unidos. ¿Por qué la admiras? Tuve la oportunidad y el placer de jugar con ella, de vivir con ella y entrenar con ella, así que sé lo que hace para ser la jugadora, que es lo que enfrenta cada día y de la forma en que se prepara. Entonces es más una admiración enorme. ¿Cuáles son las discriminaciones más frecuentes que vives por ser homosexual? Bueno, yo creo que son temas que no quiero meterme muchísimo, simplemente repito, no les pongo cuidado a lo que digan, aunque hayan comentarios, yo vivo feliz. ¿Cómo enseñar que no hay deportes masculinos ni femeninos, sino solamente el deporte que es el fútbol? La mejor forma es demostrándolo. Yo creo que es muy fácil criticar, pero cuando logras ver si este deporte no era solo para mujeres, si un hombre lo hace perfectamente y si es para hombres, si una mujer lo ejerce de la forma más bonita y más adecuada, es cuando tú te das cuenta que todos somos capaces de hacer lo que queramos. Entonces, no se tiene que establecer qué es para quién. Bueno, para finalizar, dos preguntas. ¿Tu serie favorita de Netflix? Uy, he tenido varias, 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 pero yo creo que la mejor que me he visto es el barco. Ok. Y licor como tal es por cuidar más la figura y porque es como el más saludable, por decirlo así en términos de deportista, me gusta el whisky. Ok, gracias Yoreli. Fueron hoy 25 preguntas y hoy 25 de noviembre. Espero que te haya gustado tocar distintos temas tuyos y que la gente sepa sobre tu vida. Bueno, a ustedes muchas gracias. Espero que les haya gustado este momento agradable, como yo lo disfruté. Un beso para ustedes y un abrazo. Chao.